Amigos de Noticel, inicia el fin de semana largo y ya se irá retirando esta vaguada, pero entre esta noche y mañana temprano, ustedes en los municipios del sur van a recibir algunos aguaceros dispersos porque el viento ha cambiado del este sureste, así que vamos a tener algunos grupos de humedad que van a entrar por las costas del sur y sureste. Sin embargo, eso no va a ser por mucho tiempo porque realmente la masa de aire poco a poco se va a ir secando a través del fin de semana y de hecho la actividad de lluvia va a estar más limitada. Abundante sol, intenso el calor y algo de polvo del Sahara también va a estar en nuestro ambiente. Sin embargo, sectores entre Arecibo, el área de Utuado, Mayagüez y Aguadilla, en la esquina noroeste de Puerto Rico, es donde se pueden registrar cada tarde aguaceros o tormentas eléctricas, así que estén muy pendientes ante cualquier boletín de inundación urbana que se emita para la zona. En cuanto al mar, bien agradable. Las olas están entre uno a cinco pies y no hay advertencias. Para Noticel, esta es su meteoróloga, Ada Monzón. Gracias por ver el video.